... Mosén Bruno Fierro es el habitante de Saravillo más universal de todos los tiempos. Aunque no nació aquí, de él se han escrito y contado muchísimas historias. Fue un sacerdote de finales del siglo XIX y se ganó la simpatía de todos los vecinos del Pirineo Aragonés, de cuyos familiares más directos descienden la mayoría de este pueblo. Pepe, ¿Mosén Bruno era un cura normal o no? Pues normal sí que era, pero hacía alguna trastada y eso sí que decían. ¿Qué trastadas hacía? Se le llevaba el cerdo a otro cura de, no sé, de gelbe, no sé qué decían. Yo eso he oído contar. ¿Y esto a quién se lo ha escuchado usted? A los abuelos lo decían. ¿Tiene muchas leyendas? Yo creo que sí. ¿Viene mucha gente preguntando por él aquí? Sí, vienen ahí a ese salón que hay ahí, no sé. ¿Y se puede visitar? Hombre, claro. Mónica, ¿Mosén Bruno es un personaje real o un personaje ficticio? Porque se cuentan tantas cosas. Real, real, existió realmente. Sí, nació en Barbastro, estuvo en varios pueblos de la comarca ejerciendo y al final, en sus últimos años, estuvo aquí en Saladillo de Parroco. ¿Y a nivel histórico hay algo más por lo que sea destacable, además de por todas las anécdotas? Se cuenta que ayuda al general Prín, bueno, antes de ser presidente en España, a cruzar la frontera. Y luego, más tarde, necesito de la ayuda y el general Prín también respondió, al igual que respondió aquí, no sé, no sé, no sé. ¿Y es verdad que hacía extraperlo o no? Sí, eso cuentan. En busca de la peseta, al contrabando se echó. Uno llevaba una sotana como esta y cuando llegaba para cruzar, ¿Usted moce lleva algo? Y él siempre respondía, pues mira, de la cintura para arriba lo que ven y de la cintura para abajo lo que le gustan a las mujeres. Y claro, pues llevaba todo tipo de lencería que realmente es lo que le gustan a las mujeres y bueno, lo que era una declaración en toda regla, ellos les hacía mucha gracia. Mónica, ¿qué tienes aquí? Es el árbol genealógico en el que podemos ver que la mayor parte de los vecinos de Saravillo son descendientes de la sobrina de Monsenbruno Fierro. Que supongo que será Francisca Fierro, ¿no? Francisca Fierro es su sobrina que casa con un señor, Mariano Bielsa, y de ahí vamos descendiendo todas las generaciones, yo estoy aquí. ¿Tú eres familia de Monsenbruno? De su sobrina. Sarita, he visto en el árbol genealógico que eres la descendiente de mayor edad de Monsenbruno, ¿no? Pues sí, de mujeres, sí. ¿Para ti quién era la sobrina de Monsenbruno? Mi bisabuela. ¿Sí? Mi bisabuela, sí. ¿Y esto es la tumba de Monsenbruno? Pues se supone que es la tumba de Monsenbruno. ¿Pero se sabe dónde está enterrado? Exactamente no lo sabemos. ¿Es cierto que el espíritu de Monsenbruno sigue vivo en el pueblo? Sí, que los de Saravillo somos muy pillos. Aquí tenemos historias y cosas y se ve que las contamos tan bien que se las cree todo el mundo, aunque no sean muy ciertas. Que descendamos todos de la misma familia nos hace un poco especiales, creo yo. Y eso os hace ser de los mejores de Aragón. Los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.